Fernando Alonso, Miguel Ángel Revilla, enseguida retomamos este acalorado debate sobre las pensiones, pero tenemos que volver a la noticia del día, ese trágico accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Y aunque les parezca mentira, ya estamos en directo, no en el lugar de los hechos, pero sí en el lugar del dolor. Adelante, compañero. Efectivamente así es, estamos en directo a las afueras del tanatorio, al que no van a llegar los cuerpos fallecidos de la familia de esta persona de aquí, que se acaba de enterar ahora mismo de que su familia al completo acaba de fallecer en ese accidente aéreo que además ha sido en un lugar inaccesible, por lo cual sus cuerpos quedarán allí para siempre. Es posible de hecho que ahora mismo estén siendo devorados por alimañas, como por ejemplo un buitre. Ahora mismo podría estar un buitre picoteando los ojos de tu madre, por ejemplo. ¿Qué tal sientas? Debe ser duro, entiendo. Precisamente veíamos aquí en Plató en este momento imágenes del perfil de Facebook del padre de esta familia, donde se le ve cocinando, feliz, sin verlo venir. Quizá esa manera de morir tan terrible, tan trágica en un perfil de Facebook, que pueden ustedes consultar sin problema, sigue abierto, igual que abiertas están las heridas de esta chica. ¿Podrías hacérselo saber de alguna manera? Me parece oportuno comentarlo con ella. Me comentan que estamos viendo en Plató ahora mismo imágenes del Facebook de tu padre, que se le ve alegre y cocinando, cosa que ya jamás podrá volver a hacer porque está muerto, como todo el resto de tu familia. Tremenda tragedia, es espectacular esto. Y solo por curiosidad, si alguien hubiera sobrevivido, ¿quién te gustaría a ti que fuera? A lo mejor tu madre o a lo mejor tu padre, porque a lo mejor te caía mejor uno que otro, a lo mejor tenías problemas con alguno. De hecho, si quieren en casa también participen con el hashtag el padre está vivo o el hashtag la madre está viva, aunque, un segundo, porque efectivamente, me confirman que no, que han muerto todos. Están todos muertos. Debe ser durísimo esto, ¿no? En fin, dejemos a esta persona que lleve su drama, que debe ser inmenso. De verdad no puedo hacer hincapié lo suficiente en lo que debe doler esto. Dejémoslo, que lo lleve como ella pueda, en soledad. Y desde aquí despedimos la conexión, no sin antes decir que Pablo Iglesias no ha condenado este accidente todavía. Qué vergüenza. Gracias, compañeros. Venga ahí, eh. Venga. Que de todo se sale, de verdad. No voy a ver este programa nunca más, eh. Feísimo. Así que... Menos mal que nos ponemos pelucas y eso, ¿ves? Porque si no, se notaría mucho que somos nosotros. No voy a ver este programa.